Dice la noticia así, ha convertido Begoña Gómez, la Moncloa, en su centro de operaciones. Señor Jara, ha dicho la señora Begoña Gómez, en un escrito del señor Camacho, que no tienen que llevar a Pedro Sánchez a testificar, porque claro, es que Begoña Gómez, su centro de trabajo, es Moncloa. Como tiene que ser, ¿no? Es el paciente de Moncloa, que lo pagamos todo, ahora monta ahí su business center, la señora Begoña Gómez. Ya lo que faltaba, ¿no? Teóricamente, ella no trabaja en la Moncloa, vive allí porque su marido vive allí, ¿no? O sea, parece evidente, ¿no? Parece evidente que en las reuniones con Barra B, según se ha declarado en el sede judicial, y se me corrija por su parte, don Jesús, o por nuestro contretulio esta noche, el señor Barra B ha dicho que en esas reuniones, en algunas ha estado el presidente del gobierno, que en algunas ha estado el secretario de Economía del gabinete de la presidencia. Pero claro, si es su centro de trabajo. Claro, entonces, como usted decía un poco así, claro, ha convertido a la Moncloa en su centro de negocio, ¿no? En una oficina para comerciar y lucrarse. Lucrarse a mí me parece bien siempre y cuando los negocios sean honrados y no haya tráfico de amiguetes. Negocio, ¿no? Capitalismo de amiguetes, ¿no? Que no me acuerdo quién, pero con mucho acierto denunciaba. Oiga, mire usted, no, no. Usted salga a competir en igualdad de condiciones y gánese la vida, no sé, haciendo el qué sin la mano larga del poder del gobierno socialista, ¿no? Entonces, es una vergüenza más, es un abuso más, es una apropiación de vida más de las que, en fin, de las que está conociendo la opinión pública. Yo lo que le pido a la opinión pública es que independientemente de lo que hayan votado, no cierren los ojos, que no les pueda el corazón, que con el corazón no se come. Lógicamente, esto, señor Vera, convertir la Moncloa en un centro de negocios o su lugar de trabajo, eso es, vamos, estaría fuera de la ética y de la moral de cualquier mujer de presidente, en este caso, ¿no? Sí, porque, a ver, la actividad de Begoña Gode, si ella la hace como un particular y no es la esposa del presidente del gobierno, no tendría ninguna particularidad. Bueno, lo puede hacer, te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero si eres la esposa del presidente del gobierno, ya es una actividad extraña, que no casa bien. Y esto lo dijo el otro día el portavoz del PNV. Dice, bueno, no sé si esto será delito o no será delito, lo que no es, no sé, no está bien. En principio, eso está claro, estéticamente, ni moralmente, ni... Pero claro, es que además, si tienes esa actividad, que ella ya tenía sus dudas y la tenía que mantener, según una información que publicó el país en el año 18, ella estaba pensando si debía... O sea, cuando tienes esa duda es porque sabes que, efectivamente, igual es que no casa bien. Ahora, si la tienes, oye, fuera de la Moncloa, tienes que alquilarte un despachito, ahí, si quieres, en el distrito de Moncloa, pero no en el Palacio de la Moncloa, y ahí te reúnes con quien te quieres reunir. Que también, si efectivamente, al final termina habiendo tráfico de influencias, pues también lo será, como es lógico. Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es allí mismo, en el Palacio de la Moncloa, recibir a de la Rocha, que es un funcionario que trabaja para el presidente de la Moncloa, a una funcionaria que trabaja para el presidente de la Moncloa, que los empresarios que trabajan con ella van y ven al presidente del gobierno, es que todo esto es un batiburrillo que no tiene explicación. Y lo que no tiene explicación, ¿qué pasa? Que por eso no se explica, por eso ni ella ni Sánchez explican nada, porque es que lo tienen muy complicado de explicar. Es que va mucho más allá del espacio físico. Es que se sabe que un miembro del funcionariado, en este caso una mujer con rango de directora general, del gabinete del señor Pedro Sánchez, ha estado dándole cobertura y asistiendo a la señora Begoña Gómez, cuando no tiene ninguna responsabilidad pública, porque en España la mujer del presidente de gobierno no tiene ninguna responsabilidad pública. Entonces ha tenido a una funcionaria a su disposición para hacerle de gestora de sus negocios, en este caso de las cuestiones de la cátedra, de otra serie de cuestiones también, porque es alguien conocido que se ponía en contacto con ciertos funcionarios para gestionar, por ejemplo, los temas de la cátedra de la Complutense. Bueno, pues esta señora, con rango, vuelvo a repetir, de directora general, ha estado a disposición... O sea, rango de directora general, era el ayudante de Begoña Gómez. Sí, sí. Pero esto es, lógicamente, ¿de qué delito estamos hablando? Pues yo no sé qué delito, pero la realidad... Usted es funcionaria. Sí, pero es una irregularidad. Imagínense que a usted le dicen, no sé qué área del funcionariado del Ayuntamiento de Madrid trabaja. No, yo trabajo en una entidad gestora de la Seguridad Social. Vale, la Seguridad Social. Pues imagínese que le dicen que sea la ayudante, por ejemplo, de Florentino Pérez, cuando le está pagando la Seguridad Social. Bueno, pues es que esto lo hemos comentado mucho tiempo, muchas veces aquí. O sea, ha habido un montón de funcionarios que están realizando una serie de tareas que no tenían que haber hecho o que no tenían que haber firmado ciertos documentos, pero bueno, en este caso, alguien del gabinete del señor Pedro Sánchez, del staff que tiene a su disposición, se pone a su vez a trabajar o a disposición también de la señora Begoña Gómez para que le ayude en sus temas. Y esto está publicado, ¿eh? O sea, está publicado. Es uno de los 600, ¿no? Sí, sí. Uno de los 600 que estaban allí haciendo muy bien que... Pues ya sabemos que, por lo menos, ese ya sabemos a qué se dedicaba. Yo entiendo que tiene rango de directora general. Yo no creo que sea nombramiento de directora general porque eso tendría que haber ido con un acuerdo de Consejo de Ministros, pero sí, quizás tenga rango de directora general en cuanto a la remuneración. No sé quién es, está publicado. Se llama Sánchez, ella. Se llama Sánchez. ¿De dónde se llama Ana Sánchez? Es que no sé cómo se llama. No sé, yo... Pero en cualquier caso, sí es que da igual cómo se llame. Es que la desfachatez que está teniendo esta familia, esta pareja, es que esto es inaudito, de verdad. Es que no tiene ningún escrúpulo. Pero sobre todo por el tipo de actividad. Es que si, por ejemplo, no sé, estuviera haciendo una actividad de colaboración con Cáritas, por decir algo, pues bueno, vale. O actividad estrictamente social, pues bueno, pues vale. Pero es que el fondo de la cuestión es que la actividad que desempeñaba la esposa del presidente del gobierno era la captación de fondos públicos. Y entonces, es que esto es incompatible con el hecho de que sea la esposa del presidente del gobierno. No se puede dedicar a esa actividad. No puede tener ninguna vinculación. Ni con las ayudas públicas, ni con los fondos públicos, ni con empresas que quieran. Ella estaba asesorando sobre cómo se pueden captar fondos públicos. No, eso no lo puede hacer una persona que se dedique, que es la esposa del presidente del gobierno. Tendrá que tener otro tipo de actividad. Y en ese caso, yo entiendo, bueno, pues que tú puedes tener a alguien que se dedica dentro del gobierno a eso, pues podría ser. Pero no cuando el trabajo que desempeñas es un trabajo que está vinculado primero con ayudas públicas, con presupuesto público, con fondos públicos, y luego que estará remunerado, suponemos. Entonces, es incompatible.